y más de tres mil doscientos migrantes indocumentados de cincuenta países fueron ubicados en México en distintos operativos realizados en un solo día en veinte estados del país. De acuerdo con el Instituto Nacional de Migración, esto ocurrió el jueves veintidós de septiembre cuando se rescató en un día a tres mil doscientas sesenta y tres personas migrantes. Las autorías señalaron que entre estas personas y la documentación requerida se cuentan trescientos setenta y siete menores de edad y sete ciento setenta y siete mujeres. El grupo el grupo más numeroso proviene de Venezuela con mil doscientos cincuenta y nueve. Le siguen Guatemala con seis cientos dieciséis, Nicaragua con trescientos sesenta y cuatro, Colombia con doscientos veintiocho, Honduras con ciento noventa y dos, y Perú con ciento veintinueve. En el estado de Chiapas, fronterizo con Guatemala, y puerta del grueso del flujo migratorio irregular que ingresa a nuestro país, se localizó a más de la mitad de estos extranjeros indocumentados.